¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de arruinar al señor Lorenzo Córdoba su día y de igual forma con esa sonrisota que estaba por la marcha que había ocurrido el pasado domingo 26 de febrero. El día de hoy, y más que nada en estos días, se ha estado llevando a cabo el Foro Global de Democracia Moderna que abarca de los días del 27 de febrero al día 4 de marzo. Pues el día de hoy, el señor Lorenzo Córdoba, antes de tomar la palabra, recibió de parte de un valiente ciudadano lo que todos sabemos, que es un traidor. Y le dolió bastante al señor Lorenzo Córdoba que terminó prácticamente corriendo al caballero que estaba ahí. No, bueno. Lo bueno que ellos permiten la libertad de expresión, ¿verdad? Pero este señor, para que se den cuenta cómo es, cuando no le gustan las cosas, se burla y si no, se comporta de esta manera, porque hasta de una forma burlona, cínica, aplaudió simplemente la expresión de un ciudadano, diciéndole ¡Paleo es tarde! Fíjense, porque créanme que muchos quisiéramos tenerlo de frente al señor y gritarle sus cosas. No por nada, tampoco, él va a las marchitas, miedo a qué le tiene. Escuchen cómo sucedió esto, señores, porque le está dando la vuelta. El video está circulando a nivel nacional. No se lo puede perder. Finalmente damos el uso de la voz al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Muy bien, bienvenido, compañero, detenirás ocasión de expresarte más adelante. Gracias. Fíjense, se lo gritó, no eres bienvenido, traidor. Y rápidamente le dijo, no hables, no es tu turno. Digo, miren nada más, y aquí se los dejo, porque esto fue lo que ocurrió después de eso. A por estos días de trabajo. Finalmente damos el uso de la voz al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Muy bien, bienvenido, compañero, detenirás ocasión de expresarte más adelante. Gracias. Yo voy a comenzar mi intervención, pero quédate, compañero. Se trata de dialogar, no nada más de insultar e irse. Muy bien, buenas noches, gracias, hasta luego, felicidades, adiós, gracias. Estás invitado a quedarte, pero bueno, el insulto no es de demócratas. Hasta luego. Yo quiero comenzar esta intervención con un ejercicio de rebeldía. Yo no te haré caso. Y voy a comenzar con agradecimientos que son obligados. Primero, quiero agradecer a todas las instituciones que confluyeron e hicieron posible esta onceava edición del Foro Global de la Democracia Moderna y Directa. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia, las intervenciones de todas y todos los titulares, representantes, amigas y amigos, todos, de las instituciones académicas y públicas que aquí están presentes. En tercer lugar, quiero agradecer particularmente a Joe Matthews y Bruno Kaufman, co-presidentes del Foro Global de la Democracia Moderna, por su insistencia, tenacidad, que en buena medida es la razón de ser de que hoy aquí en México estemos reunidos inaugurando este foro. En tercer lugar, quiero saludar y agradecer a mi amigo, admirado amigo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez. A todas y todos los que están aquí presentes, gracias por su dedicación, empeño y por el esfuerzo que nos tiene reunidos. Y finalmente, quiero agradecer en particular a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de nuestro Instituto Nacional Electoral, funcionario público ejemplar que durante 14 años de dedicación y vocación democrática ha contribuido a construir el México de libertades y derechos que hoy tenemos. Un funcionario, un funcionario que en las próximas horas, en virtud de una reforma arbitraria, inconstitucional, y empezó con lo de siempre, a tirarle a la reforma electoral como acostumbra y ahora a defender a su amiguito, que ya se va por la reforma. Regresiva y antidemocrática será despedido, será cesado. Gracias, Edmundo, en este espacio, todavía en tu calidad de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, porque la democracia, la sociedad mexicana, el Instituto Nacional Electoral, te deben mucho. Y cuando el orden constitucional y democrático se ha restaurado, Edmundo, te esperamos de vuelta al Instituto. Menor huyese que por primera ocasión tenga... Fíjese ustedes lo que dijo, ¿eh? Cuando sea todo reintegrado, te esperamos de vuelta. O sea, si... ¿Te esperamos? Si el señor ya se va a alargar. O se refiere porque él va a ser parte de uno de los partidos que tanto dice que no. Y porque va a regresar, como siempre, esos partidos, ahora sin miscuirse nuevamente al INE. ...nuestro país. Y en diferentes ciudades y sedes, este foro global que se ha convertido a lo largo de más de una década ya, en un espacio no sólo de reflexión compartida, sino también de acción colectiva. Reflexión y acción orientadas a entender el presente y futuro de la democracia en general, pero también y sobre todo, a comprender las múltiples formas en que la democracia directa va modelando en todo el mundo la forma en que se expresa la dimensión política de nuestra vida en común. Reconozco y valoro que convocantes y organizadores del foro global hayan decidido incorporar diferentes visiones y experiencias sobre lo que significa la democracia directa no sólo en México y América Latina, sino también en muchos otros países y regiones. Y no sólo en el ámbito federal y del centro de nuestro país, sino también de lo local, en zonas como el Bajío y el sureste mexicano. La democracia se nutre precisamente de la diversidad, de la pluralidad de formas de entender y experimentar la vida en común, de participar y decidir colectivamente en la definición de las prioridades que a cada comunidad le interesa, respetando y reconociendo siempre, insisto, esa multiplicidad de visiones, esa pluralidad que a pesar de las visiones autoritarias que pretenden unificar bajo un único mando, bajo una única expresión, a entes tan complejos como son, y diversos, como son el pueblo. La participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones que les afectan en los asuntos de interés público es un rasgo distintivo de todas las democracias, desde la antigüedad clásica. Podría incluso decirse que la participación activa en la vida pública es el rasgo distintivo y primigenio de toda forma de recreación democrática de la vida en común. Desde el águer ateniense hasta las plazas públicas de nuestras ciudades contemporáneas, la democracia adquiere mucho de su sentido político y profundo valor cultural en la exigencia de participación en la demanda de expresar la propia voz y buscar que ésta sea escuchada de manera clara y firme en el foro público y sobre todo de manera respetuosa y tolerante con el resto de las visiones por muy distintas que sean a la propia que existen en nuestras sociedades. La acción colectiva de múltiples grupos y personas, pero la muerte de las democracias es resultado, sí, sin duda, de quienes las atacan, pero también de quienes observan pasiva e indolentemente cómo otros destruyen la democracia y sus instituciones sin hacer nada. todas las democracias que han muerto a lo largo de la historia de la humanidad tienen siempre dos responsables. Uno, directo, quien autocráticamente dinamita a la democracia, la ataca, la asedia, la erosiona, la desmonta, la desmantela, pero también otros, muchos, que indirectamente observan sin levantar la voz, sin protestar, sin salir a la calle, cómo esa democracia, su democracia, poco a poco fenece, muere. En momentos en que la democracia en todo su... prácticamente el señor mandando el mensaje de que hagan otra marchita, pero ¿saben qué? Tiene razón. Nosotros estamos hartos de lo que ellos llaman democracia y que hemos visto que a lo largo de la historia simplemente ha hecho que estos grupos, estas cúpulas de poder persistan. Es hora de que los mexicanos tomemos la decisión y sí, acabemos con toda esa burocracia dorada y de igual forma. En las urnas. Esa es la manera en la que los vamos a acabar. Perder el miedo a votar y sacarlos de una vez por todas. Todo está en la corte y de eso se están esperanzando. Ahí veremos. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un bonito día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación y de igual forma la información está ahí. y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.